hola hola mis chicas hermosas bienvenidas a mi canal de youtube para las que no me conocen mi nombre es rosa guzmán y hoy les voy a enseñar la técnica que yo utilizo para plancharme mi cabello ya que me ha funcionado al 100% y me deja mi cabello suave con brillo y sin ningún tipo de fresco un peine de cerdas anchas para dividir el cabello en dos secciones procurando que la línea del centro quede totalmente recta progresivamente paso a desenredar todo mi cabello para liberarlo de algún tipo de nudos que en él se encuentre luego utilizo este protector de calor de la marca 13 men que no personal me ha gustado bastante ya que me aporta buen olor brillo y suavidad luego que hayan dividido su cabello en dos secciones pueden sujetarlo con cualquier gancho de su preferencia luego tomamos una pequeña sección de cabello para empezar a planchar de atrás hacia adelante yo estoy utilizando esta plancha de chic beauty de cerámica utilizando este cepillo de madera lo pueden conseguir en cualquier tienda de belleza estoy utilizando una temperatura de 350 grados lo cual me favorece mi tipo de cabello luego tomamos otra pequeña sección de cabello y hacemos el mismo procedimiento anterior básicamente lo que yo hago con mis manos es realizar una forma de cruz para que la plancha llegue hacia la parte de atrás de mi cabeza así sucesivamente plancho cada sección de mi cabello hasta terminar por completo yo en estos momentos estoy utilizando este aceite de argán ya que me aporta suavidad brillo y me gusta mucho el olor que me deja en mi cabello simplemente tomo un poco una pequeña cantidad y lo froto hasta que se vuelva un poco caliente y lo aplico en mi cabello ya el sobrante que quede en mis manos solo lo aplico en la parte de arriba esto para que mi pelo dure más y no se vea grasoso déjame saber en los comentarios qué tipo de vídeos quieres ver en mi canal besos y hasta la próxima acá